Tu para mi eres especial Por ti yo camino sobre el mar Eres indispensable como el aire para inspirar Te quiero conmigo hasta el final Y yo siento que muero si tu no estas Hoy te lo pido no me dejes jamas Y yo siento que muero si tu no estas Daza mi vida felicidad Me enamore de tus ojitos tambien De tu boquita de miel De ti yo me enamore Me enamore de tus ojitos tambien De tu boquita de miel De ti yo me enamore De ti yo estoy enamorado Como los que haces del agua Como el sol ama la tierra Como la lluvia las flas Es que yo estoy enamorado De ti y de todo tu cuerpo Y si mi osito viene por ti Te sigo amando en el cielo Te sigo amando en el cielo Me enamore de tus ojitos tambien De tu boquita de miel De ti yo me enamore de tu boquita de miel Porque tu amor me tranquiliza Porque tu amor me tranquiliza El corazón tu boquita de miel En mi corazón Y yo siento que muero si tu no estas Hoy te lo pido no me dejes jamas Y yo siento que muero si tu no estas Daza mi vida felicidad Me enamore de tus ojitos tambien De tu boquita de miel De ti yo me enamore Te enamore de tus ojitos tambien De tu boquita de miel De ti yo me enamore Del ver tu carita bonita Y tu mirada que me erita Tu pelo como juega en la brisa Yo siempre quiero ver solita Nunca rebates tu risa Porque tu amor me tranquiliza El corazón De mi corazón Me enamore de tus ojitos tambien De tu boquita de miel De ti yo me enamore Me enamore de tus ojitos tambien De tu boquita de miel De ti yo me enamore Hey, hey, yeah Oh, 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 oh Faster, yeah, yeah Panamamusic.com.pa El pequeño de la banda Y el pequeño de la banda Una escena más En donde los protagonistas somos Panamamusic, Faster Y este humilde servidor, Eddie Love This is the new wish